Este compromiso que estamos hoy cumpliendo para que tengan wifi en el parque. Dos días de haber tomado protesta, inauguramos un compromiso más que teníamos como administración 2015-2018. El primer día les recuerdo o les comento que fue la apertura de la señal telefónica para todo el que lo necesite y quiera usarlo, es libre, que lo usen para cosas sanas, no lo usen para cosas que no les van a dar beneficio, que den el mejor uso. Ahorita les va a entrar la red totalmente gratis. Muchas gracias. Agradezco el respaldo aquí de las autoridades de Elegido a la Gloria, al comisariado. Creo yo que el internet, la comunicación, un pueblo con comunicación es un pueblo que puede tener más oportunidades. En días anteriores, en 30, contamos con la señal telefónica. Hoy, en día 2, con el wifi, que fueron compromisos contraídos en lo que es el recorrido de nuestra campaña. Compromisos políticos que se asumieron y hoy se están llevando a cabo. Disfruten esta señal. Felicidades y enhorabuena. Muchas gracias.